La palabra de Dios que cuando Pedro abrió las llaves La palabra de Dios que cuando Pedro abrió las llaves También las hermanas Dirás, será el que sobre él va a predicar No, gracias a Dios con nosotros es libertad Y yo creo que todos traemos el deseo de servir al Señor O no es cierto Pero es como aquel que corre una carrera Solo hay un tren Pero todos luchamos por él Hermanos, vamos a pensar algo en esta mañana Sobre la reunión que tenemos acá Bendito el Señor Que por esta reunión O estas reuniones Es el éxito En nuestra vida Personal Y congreso Si esta reunión de oración no existe en la iglesia Hermanos, la iglesia no va a caminar mucho tiempo No se va a mantener Porque tiene que mantenerse en contacto Con su cabeza Y la cabeza de la iglesia ¿Quién es? ¿Los ancianos? No Es el Señor ¿Verdad? Y debemos de mantenernos en contacto Con la presencia del Señor La iglesia en el primer siglo Como todos sabemos, hermanos Participó de la doctrina De la oración La oración es una doctrina bíblica Es un mandamiento del Señor Enseñando todo lo que yo sé Mandado Y uno de los mandamientos del Señor Para la iglesia fue Oren siempre Oren sin cesar ¿Verdad que así dijo el Señor? Entonces ese es el mandamiento, hermanos Y es el secreto de la vida victoriosa De un creyente Muchas veces vemos a un hermano, una hermana Hablemos en el área comercial Vemos que el hermano y la hermana progresa Y luego salimos algunos Que tenemos una mente diferente Y se ha fijado como el hermano Lo bendice el Señor Y primero hablamos con los hombros Saber si lo bendice el Señor Y saber que está vendiendo O donde está metido el hermano o el hermano Eso decimos, ¿verdad, hermano? O no es cierto Yo digo, a mí me lo han dicho Por eso lo digo, ¿verdad? Y ya paro yo la plática Mejor le cambio Porque digo, nuestro hermano está resentido Y ¿por qué no prospera él? ¿Dónde está el secreto? En la oración Un hermano me decía a mí Hermano, yo todos los días digo Señor La entrada de este día lunes Es para ti Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Para mí Imagínense Y si le daríamos la vuelta Yo me sostengo con lunes y martes Y el resto para ti No lo hago Yo no lo haría Humanamente hablando Pero si buscaríamos al Señor Primeramente Dándole a él Vamos a tomar una expresión Usted no me vaya a interpretar mal Pero dándole a las primicias O sea, lo primero Y ese es el secreto Doblar nuestras rodillas Poner el propósito Y cumplirle al Señor Y miramos como el Señor dice Yo públicamente te voy a A responder O no es cierto, ¿no? Yo creo que tenemos esa experiencia Nosotros en nuestra vida Bueno, la iglesia en el principio Tenía estas características De la doctrina de la enseñanza Este fue el éxito de la iglesia primitiva Y será el éxito en la iglesia Hasta que el Señor venga Pero lamentablemente Cuando el hombre mete las manos Ya para manejar La obra del Señor Entonces ahí se virtuó La oración ¿Verdad? Al extremo que hoy en este siglo XXI Nosotros por ejemplo Tenemos una semana de oración La primera semana de oración De cada mes Y mire Un hermano dijo Vamos a sacar una foto De los que vienen A ponerla ahí Para saber quiénes son los que vienen Cuatro Cinco Ocho Diez Se ha ausentado De la oración El pobre No llega O no llegamos Hay muchas razones Pero ahora está La moda De que Es lo mismo ver En la televisión Ahí un poco yo Mi programa Que yo quiero Me acuesto Con una de mi Coca-Cola Y estoy oyendo Hermano ¿Para qué? Que aburrido Están cantando Y reunidos Una vecina Ahí hace la semana pasada Platicamos Yo soy cristiana Dijo Pero Cristiana de eso No es nada A mí no me gusta Dijo Reunirme con los evangélicos Y yo soy evangélica Dijo Ya Respetamos su Forma de pensar Porque ahí Que aburrido Como es Yo voy a criticar Cantar Mejor yo aquí Yo me voy Busco mi programa Canto himnos Tengo mi nariz Mira Dios nos dijo Que se congrega Y hermanos Si no controlamos Nosotros esto La iglesia Realmente va a caer En esa área De la tecnología ¿Verdad que sí? Y la palabra de Dios Dice que Debemos de reunirnos ¿Verdad que así dice? Debemos de estar En unidad Así en la iglesia En el principio Y luego usted Ah porque ya no había Celulares Que ya no había Tele Que ya no había Hay formas Para divagar Nuestra irresponsabilidad Y encontramos Textos en la Biblia Para proteger Nuestra irresponsabilidad Delante del Señor Somos irresponsables Si no oramos ¿Verdad no? Porque cuando oramos Nosotros Platicamos Con él La otra área Descuidada En nosotros Es La lectura De la palabra Por eso No nos gusta La palabra Sólida Muchas veces La verdadera Carme No nos gusta Solo pellejitos Pero cuando oímos La carne En la palabra De Dios Salimos molestos Muchas veces Y allá afuera El mensaje Que te doy A ver el hermano Ah Ya vamos a ver La vida Ahí lo vamos a ver Quiere decir Que estamos mal Estamos mal Y por esos descuidos Hermanos La iglesia va Con un tortugismo Caminando lentamente Pues quiero decir Con el tortugismo Que va caminando Lentamente Y no debiera De ser así Pero bien ¿Dónde está El secreto? Amén hermano Yo así pienso También En la oración Dijo el hermano Parece que solo uno ¿Verdad? Y aquí de este lado ¿Estará ahí El secreto? Sí hermano El secreto Del éxito En la vida cristiana Es en la oración Y en la lectura De la palabra Aprendamos A leer la palabra Escudriñar la palabra No a que nos enseñen La palabra Ni que nos enseñe Aquel que escudriña A lo mejor La escudriña A su propio criterio Y entonces ya me enfermó Mejor vamos nosotros A la palabra De Dios ¿Verdad? Porque es ahí Cuando habla Él habla con nosotros A leer la palabra De el Señor Bueno hermanos Aquí estamos Yéndonos un poco Más lejos Tal vez del pensamiento Porque el tiempo Es Es normal No voy a decir Yo el tiempo No alcanza Vamos a ir a los versículos Conocidos Hechos Capítulo 2 No habrá Subir Porque así Dicen mucho Ah ya me lo sé De memoria Pero hermanos La palabra De Dios ¿Cuántas veces Lees Este Juan 3 16? Y habrá Un cristiano Que no sepa Juan 3 16 Si en la escuela Dominical Pasaba O no Así que lo sabemos De memoria Y cuando Oímos Juan 3 16 Para qué Ya me lo sé De memoria ¿No? La Biblia Hermanos Es para leerla Y este versículo De capítulo 2 De Hechos Aquí vemos La historia Realmente De la iglesia Primitiva Y están los cuatro Puntos Vitales Que la iglesia Tiene que practicar Saberlos Y practicarlos Porque muchas veces Sabemos Y no practicamos Entonces debemos De saberlos Y practicarlos Para poder Enseñarlos No sé si están De acuerdo conmigo En ese pensamiento Pero Así es lo que La palabra de Dios Nos dice Allá en Hechos 2 Nos vamos a ir Hasta el versículo 41 Así Ya está confirmando Así que los que Recibieron Su palabra Dieron el primer paso Fueron Bautizados Miren Y Se añadieron Aquel día Como tres mil Personas Cuarenta y dos Aquí está El punto Perseveraban Hermanos Que importante La perseverancia ¿No es cierto? En todas Las áreas de nuestra vida La perseverancia La perseverancia Es muy importante Sea creyente O no sea creyente Pero para nosotros Como creyentes En el Señor Como hijos de Dios La perseverancia Es muy importante Y dice que Esta iglesia Ya perseveraban En que En la enseñanza De los apóstoles Aquí dice La doctrina No tienes una enseñanza Que enseñaban Los apóstoles Enseñaban Que habían Que reunirnos O reunirse Para orar Porque los vemos A ellos Ya cuando el Señor No estaba físicamente Ahí Ellos reunidos También oraban Y como decía Hermanos El secreto De la iglesia Ayer fue ese Y el secreto De la iglesia Hoy Es el mismo La oración El contacto Nosotros Cantamos un himno Dice Guarda el contacto ¿Cómo hemos estado Este año Que pasó? ¿Hemos guardado El contacto Con el Señor? Parece que no Pero hoy Tenemos una nueva etapa Estamos como Israel Hoy hemos levantado La carpa Aquí a la nube Está adelante Otra etapa Que vamos a caminar Cada año que viene Caminamos una etapa ¿No es cierto? Y cada etapa Para Israel Era para acercarse A la tierra prometida Y nosotros Cada año que pasa Tenemos que tener también Nuevos propósitos Porque cada año que pasa Nos acercamos ¿A dónde? A ver que compro En la ciudad Para vendernos Nos acercamos A la venida del Señor Al encuentro con el hermano ¿Verdad? Así es de que En esta mañana Pues Aquí estamos recordando El secreto Del éxito En la iglesia Y era La perseverancia Perseveraban En la doctrina O en las enseñanzas De los apóstoles En la comunión Unos con otros Y qué importante Es esto Hoy en esta conferencia Me he juntado O me he reconciliado Si queremos verlo así ¿Verdad? O reconciliado Con muchos hermanos Que si a ratos No nos vemos ¿Y cuál es la base Para esta amistad? Ah hermanos Gracias al Señor Todavía Estamos Siriendo Algo al Señor Dentro de nuestro medio Por supuesto ¿Verdad? Porque no vamos A meternos A un campo Que tal vez No hemos sido llamado Para ellos Y entonces No hacemos nada Ni dejamos hacer Al otro Que lo puede hacer Pero estamos Dentro De la comunión ¿Verdad? Con el Señor Siempre Y los unos Con los otros Cada reunión De acción De gracias En su casa Mi hermano Mi hermana Es para unirnos ¿No es cierto? ¿Sí? Es para orar Y unirnos Y mantener Esa amistad Cristiana Dice aquí El Señor En su palabra Que deja aquí A través del Escritor de Hechos Dice En la comunión Unos con otros Y luego En el partimiento Del pan 52 domingos Tiene el año ¿Cuántos domingos Usted partió El pan? ¿Dos? ¿Cuarenta? ¿Quince? Espero el año nuevo Para comenzar ¿Será? ¿Por qué? Usted lo sabe Si así fue Le falta Lectura En la palabra Le falta Oración Y cuando Oramos Nuestra fe Nuestra fe Está Siempre vigente Cuando no oramos Nuestra fe Raquítica Somos Desconciados A saber Si el Señor Me va a contestar A saber ¿Verdad? Siempre estamos Porque somos Seres humanos ¿Verdad? El único Que nos tiene Paciencia Es el Señor ¿Verdad que sí? Él Tiene paciencia Y dirá Como usted Pobre mi hijo Pobre mi hija No entiende Entender Dice uno Con sus hijos ¿Verdad? Hay que volverle a hablar Pues el Señor Pues el Señor Así está Él es un padre Sapiantísimo Hermano De ver Y él nos conoce Y dice Ah pobre mi hijo ¿Por qué será Que empujarlo Tanto? ¿Verdad? ¿Por qué? Pobre mi hija Es cierto Que tiene Muchas ocupaciones Pero no deja Cinco minutos La Biblia nos dice Que la oración Del Señor Fue de cinco minutos Y la de Salomón Más grande Fue de ocho minutos Y para orar Así hermanos Creo que hay tiempo Muchas veces Es que no oramos Y queremos orar Y leemos Toda la Biblia En la oración Damos un mensaje En la oración Muchas veces Eso indica Que no oramos En casa Que no tenemos Ese ejercicio Eso indica Que oramos Cada año Tal vez Dirá Ese hermano Se ha subido Para criticarnos No Es para recordarlo Para recordarlo Para que recordemos Cuáles son Nuestras responsabilidades Delante de Dios Queremos que el Señor Nos bendiga Busquemos Dirámoslo Con confianza ¿Verdad? Con confianza Muy bien La iglesia Pues allá Miramos que En el partimiento Del pan La reunión Del partimiento Del pan De manos Para nosotros Tiene que ser Sagrada Yo no estoy Enseñándole Aquí Legalismos Ni tradiciones No Yo no le estoy Enseñando eso Mi idea Es de que Entendamos La reunión Del partimiento Del pan Debe ser Sagrada Para nosotros O no es cierto Con la cual No debemos De faltar Si usted Está disciplinado Por la falta De oración Resulta Disciplinado ¿Verdad? Pierde el contacto Con el Señor Y si usted Está disciplinado O disciplinada Lleguen a la reunión De oración Siéntense En su lugar Que le corresponde De acuerdo Al orden De la palacia Pero no Deje de asistir ¿Ya? Muy bien Hermanos En el partimiento Del pan Dice que era La otra Área Donde ellos Se ejercitaban Y por último En las oraciones Esta es la doctrina Dada a la iglesia En el área De la oración La oración Es una doctrina Es una enseñanza Es una práctica A la iglesia De donde está El secreto Del éxito De la iglesia En la oración Muy bien Podemos pasar Aquí a hechos Miren En hechos Regresemos Al capítulo 1 Allí encontramos Aquellos que enseñaron Esta doctrina Que la practicaron Ya se había ido Al Señor Y ellos Practicándola ¿Verdad? Y esa práctica Hermanos Tiene que tener La iglesia Hasta ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo Va a dejar De orar la iglesia? Hasta Que el Señor Ven ¿Verdad que sí? ¿Sí, hermanos? Allí Vamos a dejar De orar Por nuestros hijos ¿Verdad? Por la rebelión Del esposo ¿Verdad? De la esposa En fin Nosotros tenemos Tanto ¿Por qué orar? Cuando usted Llega y mira La cuenta En su ban ¡Qué alegre! ¿Ora por ello? Tenemos La mente De Naucodonosor Muchas veces ¿Verdad? ¡Ah! Esto lo gané Yo con Mi propio esfuerzo Soy hábil No cabe duda Esa es la mente Que viene Estoy bien No necesito Pero una vez Vemos que la Cuenta va para abajo Y para abajo ¡Ah! Entonces decía Buscamos al Señor Como un auxiliar El Señor Es Nuestro Salvador Constantemente Hermano Así es de que Busquémoslo Cuando tenemos Llena la bolsa Y cuando la bolsa Está de fuera También Cuando hay buena salud No nos acordamos Hay que orar Gracias por mi salud Señor ¿O no? ¿Sí? Y cuando hay mala salud Ahí sí vamos A cada ratito Estamos Toca y toca La puerta Como la viuda De San Lucas 18 Ella sabía Que el juez Estaba ahí Para atenderla Y por eso Fue persistente Perseverante Muy bien Vamos a ver Entonces aquí En Hechos Mire La actitud Y la actividad Que tenían Estos varones Capítulo 1 Versículo 13 Entrados Dice Subieron Al aposento alto Donde moraba Pedro Y Jacobo Y Juan Andrés Felip Tomás Bartolomé Mateo Jacobo Hijo de Alfeo Simón El Celote Y Judas Hermano de Jacobo ¿Qué estaban Haciendo ellos Ahí? Robusteciéndose Con la doctrina Tenemos que Enseñarle Al pueblo Que el secreto Nuestro Que anduvimos Con el Señor Fue a través De la oración Hermano Me imagino Que eso Eso decían Ya pienso yo Pero dice Que aquí El versículo 14 Dice Todos estos Estos Perseveran Unidos Unánimes Unidos Ellos Perseveraban Ahí Unidos ¿Y qué estaban Haciendo? Ah Mi red Se reventó Se me salen Los pescados Mejor vamos Verá que no Tenían Ellos no estaban Pensando En su trabajo Que tuvieron Cuando fueron Llamados Así como Nosotros Fuimos llamados Somos líderes Hermanos Y el Señor Dice Pídeme Mire que Privilegio Pídeme Muy bien Entonces dice El verso 14 Todos estos Perseveraban Unánimes En la oración Y ruego Con Las mujeres O sea que La mujer cristiana Tiene que Orar Mucho Al Señor Mi hermana Usted es esposa De un diácono Es esposa De un predicador Es esposa De un Ministro De un anciano Mire Usted tiene Una gran Responsabilidad De Poner A su esposo Delante Del Señor En oración ¿Quién lo hace? Bueno Aquí tal vez No hay esposa De ancianos Pero allá atrás Tal vez hay Arrón ¿Lo hace? ¿Quién lo hará? Una Ahí fíjese Pero dice que Por esa una El Señor Alcanza bendición Para su pueblo El Señor da bendición Perdón Para su pueblo Por una Entonces las esposas Tienen que Tener en mente A su esposo No lo desanime Anímelo Anímelo Porque hay algunas Que dicen Ah, ya te vas a pasear Otra vez ¿Sí? Que te vaya bien Ahí me travesa algo Papa Si es que se queda Contente No, que te vaya bien Esa es señal Que no ora No pide Y hermanos El éxito Como hablábamos De la Éxito En la iglesia En la oración Unánime ¿Verdad? Bueno El tiempo va avanzando Y yo quiero terminar Este pensamiento Dice Perseveraban en la oración Todos los discípulos Perseverantes Y eso es muy importante Si usted tiene un negocio Persevere En inyectarlo En buscar formas Como usted Quiere crecer En su negocio ¿No es cierto? ¿Sí? ¿O es pecado? Que el cristiano Tenga un negocio ¿No? El pecado Es olvidarse del Señor Ese sí es pecado ¿No? Pero conforme usted Va a prosperar El Señor Lo va a prosperar Y usted también Tiene que dar ¿Verdad? Jóvenes Que están estudiando ¿Perseveró este año Pasado usted? Sí hermano Pero fíjese Que salí reprobado ¿Y por qué? ¿O será pecado Que se prepare El cristiano Académicamente hablando? No No hermano No La iglesia Tiene que actualizarse Sí La iglesia No va a estar Con el patrón De Pablo La iglesia Tiene que estar Con el patrón De Cristo ¿Verdad? De progreso ¿Y cómo podemos Progresar hermano? Orando Leyendo la palabra Pero esas son Las dos áreas Que el diablo Toca En usted Y usted Y en mí ¿Sí? ¿Quién sabe Que con la oración Alcanzamos Victoria Él no quiere La victoria Hay veces Que está usted Orando Y piensa otra cosa ¿No es cierto? ¿Verdad? Pero también Hay veces Que usted está Orando Y en la oración Se recuerda De un hermano De una hermana Que hace rato No La mira Es ahí Donde está El éxito Si orando Usted se recuerda De aquel hermano De aquel hermano Póngalo En la presencia Del Señor Algo Tiene el hermano Tiene la hermana Y si también Se recuerda De aquel De aquella O aquel Que le hizo Un poco de daño En su oración Hay veces Que usted se recuerda Mejor cambia La oración No Pongan las manos A este varón A esta mujer Porque no cabe duda Él está Él o ella Está orando Buscar la comunión Con usted Esos son los secretos En la oración También Mis hermanos Amados Así de que La perseverancia Es muy importante Pablo escribe A colosenses Mire como Como dice el apóstol Pablo ya A la iglesia De Colosa Y vamos a ver Allá en su capítulo Cuatro También usted ya Conoce estos versículos Porque son bastante Populares Para nosotros Los cristianos ¿Verdad? Ante todo Para los que Leen La palabra De Dios Pero hay mucho Cristiano Que no encuentra Ni Ni Génesis ¿Verdad? ¿Sí? Capítulo uno De Génesis No lo encuentra Muchos cristianos ¿Sí? Así es de que Aquí encontramos En 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 la carta De Pablo A los colosenses Vamos a ver Dos versículos También aquí Su capítulo Es cuatro Versículos dos Y tres Dice Poner la mira En Las cosas De arriba No en las De la tierra Y esto Hermanos Es uno De los problemas Para nosotros Nosotros somos Guiados por vista Y tenemos Un dicho Dice Lo comido Lo seguro Pero nuestra Mirada ¿Dónde está? En la verdadera Vida Es hacia arriba Espero no me Equivoquen O no Equivoquen Lo que yo quiero Decir Parece Parece que estoy Diciendo No se preocupe Por su vida No hermano Yo no estoy Enseñando Conformismo ¿Verdad? Porque una iglesia Conformista También Es peligroso ¿No creen? Sí Entonces aquí dice Poner la mira En las cosas De arriba No en las De la tierra Hermano Dono Sí Es tres Cuatro Sí 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 Entonces ahí Está también Que Aquí en esta carta Encontramos El Consejo A perseverar ¿Verdad que sí? Perseverar En la Oración Perseverar En la oración Es algo Muy importante Que la iglesia Tiene que practicar Así de que Usted conoce bien Esta carta A los Efesios ¿Verdad? Dice Pasemos entonces Ya ligeramente A San Mateo Allá en el Evangelio De San Mateo Tiene el capítulo Veintiuno Me parece que es También Dice así La palabra del Señor San Mateo Capítulo Veintiuno También el versículo Veintiuno Y veintidós Dice Respondiendo Jesús Les dijo De cierto De cierto Os digo De veras De veras Te digo Es De cierto De cierto Os digo Que si tuvieres fe Y no Durares No solo Haréis esto De la higuera Sino que Si a este monte Dijeréis Quítate Y échate En el mar Será hecho Y todo Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Mire la instrucción De la oración Cuando habla De que Usted le va a hablar A ese monte Y lo va a pasar Allá Nosotros tenemos Una montaña De problemas A eso se está Recibiendo el Señor Todo problema Por muy grande Que sea Póngalo en la presencia Del Señor Ore Y él Va a ayudar Yo creo Que la mayoría De aquí Tenemos experiencia En cuanto a La respuesta De la oración ¿Verdad que sí Hermano? Sí Y usted joven Todavía no la tiene Crea Crea Que ese mismo Señor De Pablo Fue el Señor De David Fue el de Moisés Y es el mismo Hoy Con nosotros Y nosotros Estamos en un Peregrinar Hacia su encuentro O él Vendrá al encuentro No sé cómo usted Lo va a interpretar La cosa es Que la iglesia Va con el Señor Un día Y ahí Se terminará Ese ejercicio De la Así de De la oración Así de que no Ahorita usted No 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 se Preocupe Que si viene O no viene El Señor Creamos que Él viene Porque Él Venirá Si no Vamos a aparecer Reunidos Creyendo Y no creyendo Para terminar En Hechos 12 Encontramos a la iglesia Orando Orando Por Pedro Y el Señor Envía a Pedro Pero la iglesia No tenía fe ¿Se dio cuenta? Cuando llega la muchacha Que arroja Y dice Ahí toca a Pedro ¿Cuál fue la respuesta De los oradores Ahí? Que se habían citado Para orar Por Pedro La respuesta fue No es Pedro Eso es Espíritu Entonces ¿Por qué están Morando? No Dijeron No es Pedro Eso es Espíritu Como quien dice Es Pedro Ya está muerto Usted para qué oraban Oramos por los muertos Vea que no Pero él parece Que no tenía Esa seguridad Así como humanos Ellos Y nosotros humanos En esa área Somos fracos Pero poderoso Él es el Señor Que nos ayuda ¿No? Por eso Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Amén Amén Amén